Hola a todos, ¿cómo están? Es Angélica Costa aquí con ustedes de vuelta en Ejercítate con Angie, acá en 2 en Línea TV. Hoy vamos a traer un chico muy especial, vamos a conocer la historia de él, de cómo se llegó aquí a Canadá y es un entrenador personal. Así que él nos va a contar su historia y espero que con esa historia ustedes tengan mucha información, tengan mucha inspiración de lo que puedes hacer para conquistar esos sueños. Recuerda que la idea de nosotros siempre aquí en nuestro programa es darte esa ilusión, darte ese esfuerzo, darte toda la información de la disciplina que uno tiene que tener para poder llegar a tus metas. Así que no te lo pierdan. Ya volvemos. Hola, aquí estamos de vuelta con ustedes. Aquí tengo a nuestro invitado especial, el Saúl. Saúl, muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, hombre, muchas gracias a todos ustedes y agradecer a ti por invitarme. Ok. Saúl, quisiera mostrarle a nuestros televidentes en este momento qué ha sido de tu vida. Quisiera que ellos se puedan comparar contigo, ver qué en la vida y las cosas que uno hace sin darse cuenta, el cuerpo empieza a cambiar y de un momento a otro nos miramos en el espejo y qué pasa, cómo cambias, qué pasa con esa persona que conocías anteriormente y después ya ni lo reconoces. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Te agradezco que quieras venir acá y charlar con nosotros y contar tu historia. Primero que todo, cuéntanos un poco cómo fue, cómo era tu vida, porque sé que eres de México, ¿cierto? Entonces, cómo era tu vida en México, qué hizo que empezaras a perder un poquito tu Saúl, lo que eres tú, tu salud, tu peso, todo mejor dicho, tu balance. ¿Qué fue lo que hizo que te hizo un poquito ciego de esa clase de momentos? Cuéntanos un poco cómo fue eso. Bueno, pues sí, como mencionas, soy mexicano y el cambio tú no te das cuenta. Te metes en el día a día, en la vida cotidiana, en los hijos, el trabajo, la esposa, y como que no te vas dando cuenta que como que te estás olvidando un poquito de ti. Estás más metido en el día a día y te olvidas. Y fue cuando hasta que en una foto que me tomaron, fue una foto con una modelo, Oh, ok, con una modelo, imagínate. Estaba yo muy emocionado de ver esa foto, a ver cómo me seguía con la modelo. Y cuando vi la foto fue un shock para mí. No me reconocí. En ese entonces tenía varios kilos encima. Sí. ¿Cuánto pesabas en ese momento? 92, 93 kilos. Imagínate, ok. ¿Y cuántos años tenías en ese momento? Ah, fue hace 6, 7 años. Tenía 33, 33, 34 años. Y entonces, al ver la foto, lo último que vi fue la modelo. No me preocupé de la modelo. Y me vi a mí y dije, no, este no soy yo. Tengo que hacer algo, porque si no, vaya, en otros 5 años voy a rodar. Sí, 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 sí. Entonces, fue cuando decidí hacer el cambio. Pero bueno, no hay, bueno, en ese entonces yo no tenía nada de información sobre, pues, hábitos alimenticios. Durante toda mi vida, eh, he estado involucrado en el deporte. Ok. ¿Qué hacías tú del deporte? Eh, jugué mucho básquetbol, taekwondo, eh, natación. Pero bueno, esa fue la, en la época de, de estudiante, cuando estaba, este, todos los equipos de estudiante y era lo que, este, pues, estábamos activos todo el día. Claro, claro, claro. Después, bueno, te casas, vienen los hijos y entonces, eh, pues, como que tú pasas un poco ya a segundo término. Sí, exacto, segundo plano y siempre. Y las mujeres, más que todo, tenemos ese problema. Sí, sí, sí. Pero como nos damos cuenta, también los hombres tienen el mismo problema. Oh, sí. Y, y bueno, yo sabía que el, el, el ejercicio, pues, era lo que, lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, me enfoqué a, a hacer ejercicio. Eh, y pues, bueno, me costó mucho, mucho trabajo empezar y sobre todo, eh, el, el entender que no es solo el ejercicio. Sí, porque la mayoría de las personas, eso es lo que pasa. La mayoría de las personas piensan que en el momento que quieren hacer ese cambio, toman por primera medida el ejercicio. Sí, 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 sí. Y el ejercicio es súper bueno para muchas cosas, pero uno tiene que tomar la segunda que viene siendo lo que te metes a la boca. Sí, 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 sí. Los alimentos. ¿Cómo haces que el cuerpo cambie? Es cuando te enfocas el 80% en tu alimentación. Sí, sí, claro. Eh, este, yo, yo lo veo, y, 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 me lo explicaron así, como que, eh, no importa que tú tengas un Ferrari o un supercoche, ¿no? Si no le metes o no le pones la gasolina adecuada que haga que ese coche funcione, pues de nada va a servir, ¿no? Entonces, es, es súper importante que es lo que, lo que, lo que, lo que te estás metiendo al cuerpo, que es con, que es con lo que te estás nutriendo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, yo empecé a hacer ejercicio de lo poquito que sabía, eh, y, 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 pues, Entonces, la curiosidad y el, el deseo por aprender, entonces me metí a, a investigar en, en internet sobre, de alimentación, de ejercicio. Te empezaste a auto, eh, estudiar, ¿no? Sí, claro. A empezar a auto, ¿cómo se dice? Alimentar sobre lo que, lo que necesitabas hacer para llegar ahí. Sí, sí, sí. Eh, sabía que quería llegar ahí, no sabía muy bien cómo. Los métodos de cómo hacerlo, sí. Sí, sí, sí. Eh, tenía, sí, algo de conocimiento sobre ejercicio, entonces, eh, pues, bueno, me, me empecé a enfocar mucho a, a la parte de, de ejercicio. Eh, y, vaya, después me, me empecé a, a enfrentar a que, pues, no tenía mucha energía. Sí, sí, exacto. Eso es lo que pasa cuando no comes bien. Eh, no, no tenía, eh, los resultados que, 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 que tendría, que, que tendría que estar teniendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, juntando un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, de todo lo que veía en internet, de lo que leía, eh, fue como empecé a, a, pues, armar mi, mi dieta, de ver, pues, esto sí, esto no, este, y, y, pues, vaya, fue muy empírico al principio. Claro. Y, pues, bueno, eh, los resultados empezaron a venir, me empecé a sentir mejor, y, pues, adelante, y entonces, pues, fue, fue, el, el resultado que, que, que pude llegar, eh, bajé, en el, bueno, ahorita llevo 20 kilos abajo. Sí, en total, desde cuando estabas allá, hablamos de 92 kilos, ¿viste? Sí, 92, 93. Ahora estás a... Ah, 75. 75, 73. Entonces, todo eso ha sido, el, empezando por algo, decir, wow, este no soy yo, voy a, voy a cambiar esto, ya tengo una meta de que tengo que llegar allá, ahora, las herramientas no estaban ahí, las aprendiste, empezaste a averiguar, empezaste a, a cambiar esa, esa parte de, de, de estar muy estático, a hacer mucho ejercicio, y después de eso, y después de eso pasaste a, uy, tengo que hacer más, mejor la parte de nutrición, porque ya no tengo, eh, nada de, de energía, así que ya pasamos a la parte de nutrición. Ahora, la parte de nutrición es la que te ha mantenido con ese peso, ¿sí? O sea, bajando continuamente. Pero tu goal era hacer 10, eh, un kilo por semana, ¿cierto? Sí, y investigando, bueno, desde, dije, bueno, este, en cuánto tiempo puedo, puedo bajar, ¿no? Eh, porque, bueno, ahí, eh, me encontré de estas dietas de baja a 10 kilos en dos semanas, y esas, eh, que, que, que se le llaman las crash diets. Sí, sí, sí. O sea, este, que, pues sí, te bajas muy rápido, pero de las consecuencias a nivel salud, a nivel hormonal, eh, pues son, son muy fuertes, ¿no? y después viene el efecto rebote y subes el doble o el triple de lo que intentaste bajar entonces yo quería saber cuánto era lo que podía estar bajando naturalmente y de manera sana que no afectara a mi salud y bueno encontré que bajar un kilo por semana era razonable es muy estricto es muy fuerte porque si bajar un kilo por semana es duro sí, tienes que trabajar muy duro pero bueno es posible y no afecta tu salud si lo haces de la manera ok, entonces estábamos hablando acerca de la importancia de hacer algo razonable cada semana son pasitos de bebé aquí volvimos y hablamos en lo mismo yo todas las veces que hablo aquí en nuestro programa hablamos siempre de que todo tiene una disciplina todo no es fácil y que necesitas consistencia para poder llegar a ese gol que si lo haces muy rápido como lo acabaste de explicar obviamente sí puedes perder peso cuando llegas a una dieta estricta la dieta estricta siempre quita algo al cuerpo entonces o no carbohidratos o no grasa o tirando más a la grasa y no carbohidratos o sea hace que la parte de de como habías dicho tú de la hormonal hormonal te vuelva te vuelva nada el cuerpo y en el momento de que haces todas esas dietas por mucho tiempo tiendes a tener un problema grave porque ya después de que pasas 20-30 años con dietas el cuerpo está tan mal en la parte de hormonal que ya el comer bien no parece ser suficiente porque lo acostumbraste al cuerpo a hacer esas dietas extremas así que por ejemplo tú decías voy a cambiar mi dieta voy a empezar a hacer ejercicio y tu meta era un kilo por semana ¿cómo te fue con eso? bueno aquí es muy importante mencionar como lo dices que pues bueno no es fácil ¿no? es de tomar mucho mucho trabajo y también hay que ser conscientes de que vamos a fallar claro ¿no? la parte más difícil de de ponerte una un plan alimenticio de ponerse un plan de ejercicios es la parte mental claro ¿no? y esa parte es súper súper importante porque pues llegan momentos en los que ay estás en una fiesta y hay donas y se te antojan las donas y te la comes no pasa nada exactamente sí ¿no? el principal problema es que dices ay no ya caí entonces este pues ya tiré toda la basura y entonces no te comes una te comes tres cuatro donas exactamente es el decir pequé entonces ahora me voy por todo me voy por la por la borda me tiro al precificio en vez de decir no sabes que si no lo hice cien por ciento no estuve tan agresivamente en la dieta pero bueno o sea la vida es subes y bajas ¿no? sí claro y aquí también algo muy muy importante es que no no busquen hacer una una dieta como aquí lo importante es crear hábitos sano exactamente o sea una dieta tú buscas en internet y hay veinte mil dietas y quítale esto y ponle esto pero finalmente pues te vas a pasar tu vida en una restricción y eso pues no nos gusta entonces aquí el el principal objetivo es crear un hábito ¿no? de alimentarte de manera sana de hacer ejercicio y entonces ya no lo ves como una restricción sino como lo ves lo ves como un como un beneficio es más como un cuidado hacia ti un cuidado hacia tu cuerpo es como cuando nos hacemos el masajito o cuando vamos a nosotros arreglarnos las uñitas son minutos que le hacemos al cuerpo y el que el cuerpo esté balanceado es lo mejor es lo que se necesita y lo que se busca es de que no solamente tengas el cuerpo bien también no solamente es lo que se necesita La Comunidad Cristiana y Delán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lounge en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñegra? ¿Qué ha habido? Mi nombre es Pepe García, co-director de Devago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñegra y a la región vinícola de Negrón de Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. ¡Chau, chau! Obleas & Waffles To Go continúa en grandes eventos en Toronto, Canadá. El próximo 7 de septiembre estaremos en un atardecer llanero en el Grand Opening de International Sport Bar, junto a Isabel Cuellar. Esto será desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. Y el 22 de septiembre en el Latin Fall Fiesta & Parade, en donde los colombianos y canadienses seguirán disfrutando de nuestros sabores de Colombia. ¿Qué pasa con una persona que dice, terminando diciembre, que normalmente la gente dice ya cada año es un cambio de vida, ¿no? Entonces tú pones unas resoluciones, la mayoría lo hacemos. ¿Qué pasa con esas resoluciones? Bueno, para empezar yo creo que esas resoluciones vienen por convencionalismo, ¿no? Porque todo el mundo hace las resoluciones, entonces yo tengo que hacer mis resoluciones. Ok, ¿y qué resoluciones son las que me van a dar resultados o yo espero que son las que debo de tener? Pues bueno, hacer ejercicio, ¿no? Porque pues la salud es importante, entonces voy a hacer ejercicio. Y está comprobado, los gimnasios a principios de año están llenos, están abarrotados, porque todos el primer mes, enero, a mediados de febrero, están haciendo su resolución. Yendo al gimnasio, tratando de comer sano, pero nada más empiezan, ya se despiertan y empieza a llover o hace frío. Ay, mejor me quedo en casa, mejor me quedo en casa. Ay, qué pereza. Y entonces se va perdiendo eso, porque es como lo mencionábamos hace rato, ¿no? Como que no, o sea, ese cambio no surgió realmente dentro de ti. No dijiste, tengo que cambiar, tengo que hacer algo, ¿no? Sino que es, como decimos en México, es de dientes para afuera, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, si no estás convencido, si no estás realmente comprometido contigo a hacer ese cambio, pues te va a costar mucho trabajo. No es imposible, también se puede, ¿no? No se puede, sí. Para eso, habemos personas que podemos estar contigo apoyándote, diciéndole, ándale, vamos. Vamos, sí. ¿Qué usiste esto? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y que fallaste, no importa, te levantas. Así es, así es. Esa es la vida, sí. No hay una fórmula mágica, no hay una pastillita que te baje o que te vuelva fit en un mes y tú sin hacer nada. Este, vaya, no sé, pero hay muchos productos en televisión que anuncian que si ocupas esto, aunque estés sentado, vas a bajar. Vas a bajar, sí, no. Y bueno, yo creo que esos, pues nos han hecho un poco de daño, ¿no? Porque no hay otra fórmula, no hay otra medida que tomar más que comer bien y hacer ejercicio. Esas son las dos únicas. Total. Mira, yo siempre lo he dicho, nosotros estamos aquí en este mundo, somos creados para comer y hacer ejercicio. El ejercicio era para ir a cazar, a conseguir el dinero, es que el dinero, para conseguir la comida, para cazar animales, para agarrar frutos, pero eso es lo que hacíamos. Estamos construidos o nos trajeron a este mundo así. Y entonces, en este momento es donde tenemos las ideas de sentarnos en un escritorio y estar nueve horas solamente moviendo los deditos. Sí. Qué ejercicio, ¿no? Sí. Y ahí es donde el cuerpo humano no está acostumbrado a eso. Entonces tú mismo tienes toda la razón. Para nosotros lo más importante es eso. No hay fórmula mágica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar, bellos. Definitivamente es comer bien, tener una comida balanceada y hacer ejercicio. Y no hay manera. Mira, yo tengo gente que se ha hecho que la lipo, gente que se ha hecho amarrar el estómago, gente que se lo ha sacado. Y desafortunadamente piensan que eso es el easy fix, que ya, eso era y ya. Y se acabó de armar la muñequita y que ahí quedó. No. Ahora, si tú haces eso, bueno, yo respeto. Si tú lo quieres hacer o si llegas a tener más de 400 libras y físicamente y de pronto no puedes perder peso, entonces entiendo que tengas que ir a hacerte una cirugía. ¿Me entiendes? Ahora, si vas a tener ese riesgo de irte a una cirugía, que a mí siempre me ha dado mucho miedo los bisturíes, por lo menos asegúrate de que después de la cirugía empiezas esos hábitos alimenticios y que haces ejercicio. Porque si no, desafortunadamente no hay easy fix. No hay polvito mágico, no hay cirugía que valga. Igual vas a volver a subir. Sí, sí, sí. Mira, aquí mencionaba anteriormente que una de las principales razones por las que quieres bajar es para tener una forma estética, ¿no? Para verte delgado, pero al hacer ejercicio, al comer bien, todo tu organismo empieza a funcionar mejor, ¿no? Empiezas a tener reacciones químicas que ayudan a tu organismo a sentirte bien, a tener, a estar sano, ¿no? A tener una vida sana. Yo le llamo a eso armonía en el cuerpo. Claro. Cuando te metes al bisturí, que muchas veces por cuestiones de Américas es necesario hacerlo porque ya tienes demasiado sobreteso. Pero bueno, cuando te metes al bisturí, te haces la liposucción y todo, está comprobado que esos beneficios en la salud no llegan. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no trabajó para quemar esa grasa. Tienes toda la razón. Entonces, sí, te vas a ver más delgado, sí, pero los beneficios que lleva tu cuerpo al hacer ejercicio y al comer de manera balanceada, de manera sana, no los tiene. Entonces, como tú dices, es muy importante, si ya lo hiciste, si ya fuiste a una liposucción, a un bypass gástrico, es muy importante que después de eso empieces a tener una dieta más balanceada, estar más financiada, estar más activo durante el día, para que esos beneficios de lo que estamos hablando de la salud lleguen. Claro, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a pedirle a Guille si puede poner de pronto unos comerciales y ya volvemos, ¿ok? Bienvenidos, aquí estamos de vuelta. Saúl, cuéntanos un poco en tu opinión como entrenador. Cuando una persona llega a ese momento donde se vio en la foto, dijo, ah, ¿qué fue esto? ¿Quién soy yo? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el primer paso que hay que hacer cuando una persona necesita ayuda y está decidida y está comprometida? Acuérdate que esa palabra es muy importante. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay personas, como me pasó a mí, que no teníamos idea de muchas cosas, entonces pues nos pusimos a investigar y nos pusimos a probar, ¿no? Prueba y error. Así es como aprende uno, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero bueno, hay maneras de empezar ya no con esa prueba y error, ¿no? Y para eso pues están los entrenadores personales, ¿no? Sí, para eso estamos, sí. Hay mucha ayuda, ¿no? Ok, quiero tener una vida sana, quiero tener una vida con más energía, ¿qué hago? Entonces, vaya, lo primero que te podría decir es, pues que busquen a un entrenador personal, que busquen ayuda profesional y pues bueno, va a estar cualquier entrenador personal encantado, porque pues esa es nuestra pasión. Sí, nuestra pasión, exacto. Pero bueno, si en este momento dices, híjole, no es que un entrenador personal, o es que ir a un gimnasio es muy caro y no tengo los recursos, no importa, esto no es cuestión de recursos, no es cuestión de si tienes o no tienes dinero. Entonces, muchos pequeños pasos que puedes ir haciendo para empezar a tener una vida más activa y una vida más saludable en cuestión de alimentos. Lo primero que te podría decir es tomar agua. ¡Ay, súper! Yo soy la abocada de pura agua, anoto aquí todo el tiempo que hablamos, hablamos de agua. Claro, agua, el agua, el 60, 65% de nuestro cuerpo está compuesto de agua, todas nuestras células están compuestas de agua. Entonces, es muy muy importante para que nuestro cuerpo absorba los nutrientes que nosotros estamos consumiendo, es necesario el agua. Para que haya recuperación muscular, al momento de hacer ejercicio, que nuestro cuerpo se recupere, es necesario el agua. Entonces, es muy muy importante empezar a tomar agua. Ayuda mucho también para las toxinas, sueldo toxinas del cuerpo. Sí, el agua es vital, es vital. Yo lo pondría como el primer paso a seguir. Requerimiento principal. Total, ¿no? Exacto. Ya, olvídate de que no, a ver, es que dicen que dos o tres litros y que no, que este... Que es mucha agua, mucha gente dice lo mismo. Sí, sí, sí. No importa, toma agua. Sí, toma agua. El cuerpo aprende. Sí, si antes tomabas dos al día, empiezo a tomar tres, empiezo a tomar cuatro, cinco. Eso, pasitos de bebé. Claro, no quieras, si no tomas agua y te empiezas a tomar tres litros diarios, este, y no, y espérate, y no sales del baño. Sí, total. Vas a estar yendo al baño cada ratito, ¿no? Entonces es poco a poquito. Esto también es muy importante mencionarlo, ¿no? En este viaje, en este deseo de cambiar, no hay cosas rápidas, ¿no? O sea, todo es poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y no desesperarse, tener mucha paciencia, ¿no? Una jornada. Es la vida. Claro. Y entonces, en la parte de la nutrición, bueno, empezar a tomar mucha agua. En la parte de estar activos, si puedes o si quieres salir a correr, salir a caminar, no tienes que salir y ya hacer medio maratón, no tienes que salir a correr cinco kilómetros, tres kilómetros. Sal, si tienes mascota o si tienes un perrito, sal a caminar con él, dale la vuelta a la manzana. Empieza a moverte. Si es un guillipín, también llévalo contigo. Sí, lo que sea, lo que sea. Si tienes pajaritos. Las cusas, las cusas. Lo que sea. Si lo puedes hacer en Familia Estrella, padrísimo. Salgan, después de comer, salgan a dar una vuelta, una vuelta a la manzana, al parque, muévanse. Otro tip que les podría dar es que si están en su trabajo, es mucho tiempo de estar sentado, cada hora más o menos, cada hora y cuarto, párense, muévanse, caminen, vayan al baño, vayan a la cocina, vayan a... Muevanse, estén activos, activos. Mientras más estén activos, su cuerpo va a estar funcionando. Y entonces, su cuerpo va a empezar a quemar esa energía que tiene almacenada. Que tienes guardar, claro. Porque el sobrepeso y la obesidad es energía que está almacenada. Entonces tienes demasiada energía, entonces tienes que sacarla. Eso está bueno. Entonces, tienes que moverte, ¿no? No es decir, no, pero es que no puedo ir al gimnasio. No importa, no importa. Tienes un parque. No busques esas cosas. Sí, no, 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 no. Muévete, 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 muévete. Ya después, si puedes unirte a un gimnasio, está súper bien. O, en este caso, encontrar... Hay muchos videos en internet que te pueden ayudar a empezar a hacer ejercicio. Te ponen rutinas. Hay mucha, mucha información. El que quiere, lo puede hacer. Lo puede hacer, sí. Y vaya, yo ya después te recomendaría, pues, encontrar a un entrenador personal que es el que te vaya a guiar específicamente a ti, ¿no? Porque esto no es general, ¿no? Cada uno tiene un cuerpo diferente. Cada quien tiene sus, no sé, sus issues, sus problemas. Que a lo mejor a mí me duele la rodilla o que me operaron en el codo o la cadera o ya tienes alguna enfermedad preexistente. Entonces, hay que ir balanceando, ya, ir dosificando el ejercicio para que sea efectivo para ti, ¿no? Pero empieza, empieza, muévete. No lo espero. Y ya después, poco a poquito, se va ayudando. Hola, mi nombre es Vicky Chapari. Soy un realtor. Tengo la oportunidad de conocer familias todos los días y ayudarles a ellos. Para mí es muy importante conocer a mis clientes y conocer las expectativas que necesitan. Y construir una relación, una amistad. Pueden, vender o incluso rentar es una de las más importantes decisiones financieras. Y incluso emociones. Así que es muy importante conocer y confiar en los demás. Y comenzamos a trabajar juntos. Para mi cliente, tengo un gran grupo de profesionales que trabajo con. Como la abogada, la abogada, la abogada, la estación de casa, los pintores. Y me encanta proporcionar la información a mis clientes, también. Hola, soy Nico. Tengo cinco años. Soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez mi nave se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina. Aunque acá, ellas las llaman semillas. Necesito millones para poder llegar a la tierra. Hola, soy Tadoda A, Dr. Stacy. I'm Dr. Stacy Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program El Blando and Tere Mujeres, Talking Between Women, and this way you will receive $50 off. if you have aitié- SacramentoН��ית to see how your body's functioning on the inside or your body's functioning on the top of the ecosystems. I also use Info Mutant me to use Chiefато insecurity to find out Bueno, Saúl, entonces, ¿cuál sería la otra opción para ti, para ofrecerles a una persona que todavía está diciendo, sí, lo voy a hacer, pero no tiene ni idea de dónde empezar porque en la vida ha hecho nada? Sí, bueno, te digo, ir a caminar, salir, no tienen que empezar a correr, no tienen que empezar a trotar, nada más el hecho de caminar, no te imaginas la cantidad de músculos que se están moviendo al caminar, pueden practicar algún deporte, no sé, ir a nadar, la natación es increíble, pueden, no sé, salir a jugar con sus hijos, salir a jugar fútbol, salir montar en bicicleta es otra manera muy buena de empezar a hacer un ejercicio porque no tienes el impacto en las coyunturas y pues estás haciendo un buen cardio, ¿no? Claro, sí, 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 que es, me da cierta gracia que a muchas casas a donde he ido tienen su bicicleta, su bicicleta estática, yo también, y es buenísimo para colgar toda la ropa que está arrugada, para eso lo ocupan, mira, tienes tu bicicleta, tengo bicicleta, sí, ay, sí, ni se acuerdan para qué sirve, no, pero para colgar la ropa mojada es buenísima, para cambiar la ropa mojada, las pobres camisetas de mi esposo mantienen ahí arrugadas, sí, sí, subir escaleras, sí, subir escaleras, es buenísimo, muy, muy bueno, ¿no? Traten, no sé, como les decía, cada hora, una hora y cuarto estén moviendo, suban, bajen tres veces las escaleras y se sientan y siguen trabajando, siguen haciendo ya algo más estático y se vuelven a parar a la hora, vuelven a subir y bajar tres veces las escaleras. ¿Qué tal el estiramiento? Eso también, ¿no? Eso es básico para tener músculos sanos, ¿no? El estiramiento va a dar elasticidad a los músculos para que cuando estén trabajando puedan estirarse y acortarse de manera sana y puedan recuperarse mejor, ¿no? Entonces... Ese es el kit, recuperarse mejor. Sí, 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 los estiramientos son básicos, ¿no? Para cualquier cosa que hagas, hasta para ir a la piscina, el estiramiento es necesario. Sí, claro, vaya, y hasta incluso es muy recomendable en las mañanas cuando te despiertes, te levantas de cama y hacer unos estiramientos, cinco minutos, ¿no? Tienes que hacer más, unos cinco minutos, estiramiento, preparar a tu cuerpo para lo que viene del día, es decir, poner el switch en la cabeza de, sale, estoy listo, tu cuerpo lo vas a sentir porque está trabajado, está estirado y vámonos, ¿sale? A lo que sigue, ¿no? Entonces, sí, vaya, es preocupante los niveles de obesidad que hay hoy en día y tristemente están avanzando. Y ¿sabes qué? En el mundo, que ni siquiera estamos hablando de aquí de Canadá, hablamos de México, hablamos de Colombia, que supuestamente la comida es un poco más sana que acá porque aquí todo está traído de diferentes partes, tiene mucho más químicos, pero a su vez, ¿qué me dices tú de China? Que era el área, los orientales que tenían la mejor comida, tenían el mejor balanceo, esa gente que lo ve uno, son de 80 años y parecen de 15, o sea, son impresionantes, ¿sí? Y ellos también empezaron a tomar la misma dieta de acá, de este lado. Entonces, es poner ese granito de arena, ¿cierto? Como entrenadores, la idea de nosotros siempre es poder ayudarte con toda esa clase de cosas, donde puedas pensar y decir, wow, ¿lo puedo hacer? Que es lo que es ideal, porque la mayoría de la gente viene a mí y me dice, Angie, pero yo no he movido nada, yo no voy a poder hacer ejercicio. Y le digo yo, pero uno tiene que empezar. Y si tú empiezas, vas a poder a moldar el cuerpo y la masa muscular a cualquier ejercicio, pero hay que empezar, hay que empezar con pasitos de bebé. Sí, 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 y sí se puede y van a encontrar resultados inmediatamente, no que bajen de peso, sino resultados en su manera, en cómo se sienten, en cómo se ven, claro. Eso es, que eso sí es inmediato, eso es inmediato, ¿no? Y parte de nuestro trabajo, bueno, yo digo que todo nuestro trabajo como entrenadores personales consiste en precisamente guiarte, en decirte que sí se puede, pero es ayudarte a crear hábitos, ¿no? O sea, no quiero... Mostrar el camino. Claro, claro, para que después tú lo puedes hacer solo, ¿no? Que ya no necesites de alguien que te esté ahí diciendo, oye, sí, vamos, échale, que tú lo puedes hacer, que tú tengas ya el hábito y no decir, bueno, a ver, ahora vamos a probar esta dieta y ahora vamos a probar la otra dieta. No, 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 es crear un hábito y vivir de manera feliz, alegre. Armonica, sí, es una armonía, como decimos tú y yo, el ejercicio y el comer bien hace que nos despejemos y hace que nuestra mente también trabaje al 100%, estar enfocado, poder hacer las cosas y hablar y estar siempre enfocado en lo que estás haciendo, no con ese como que con ese grumo en la cabeza de lo cansado, de no dormir bien. Esa es otra cosa, el dormir bien. Claro. Que es una de las partes muy importantes. Uno tiene que dormir bien, porque en el momento que uno come, después hace ejercicio y la otra es dormir, ¿sí? Sí, 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 sí. Al dormir es en donde nuestro cuerpo se recupera, ¿no? Entonces, si no duermes bien, pues bueno, tu cuerpo no se recupera de manera correcta, ¿no? Entonces, no vas a tener los beneficios de hacer ejercicio porque tu cuerpo está agotado, está cansado, ¿no? Entonces, te habla y te dice, oye, no, bájale dos rayitas porque esto está muy intenso, ¿no? Eso no tienes la capacidad ni mental ni física para hacerlo. Sí, claro. Bueno, ahora estamos por terminar, pero quería invitarte, Saúl, a ver si pronto te animas a hacer una rutina de ejercicio conmigo. Obviamente no hoy porque ya se nos acabó el tiempo, pero me encantaría tenerte conmigo de pronto dentro de un mes o dos meses máximo y poder hacer una rutina juntas. Claro, sí, me encantaría. Sí, claro. Buenísimo, porque la idea de esto es porque obviamente el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre trabajan un poco diferentes, entonces me gustaría tener esas dos opciones para la gente que nos está viendo, porque no solamente tenemos mujeres, obviamente tenemos hombres, entonces quisiera darles las dos caras, ¿no? De cómo podemos trabajar y la armonía que se puede tener entre dos personas, uno femenino y masculino. Sí, claro. Y de cómo se puede trabajar juntos. Perfecto. ¿Sí? ¿Sena? Sí, sí, sí. Me gusta. Bueno, Saúl, vamos a despedirnos de todos. Un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Recuerda darle like a la página, estar siempre acá en toda la la programación de Dos en Línea TV y con nosotros en Ejercítate con Angie, Dos en Línea TV, doblemente espectacular. Nos vemos. Chao.